Música Cuantos jilgueros y sensontes vio pasar Pero que tristes cantan esas abecillas Van a Chihuahua a llorar sobre el parral Donde descansa el general Francisco Villa Lloran al ver aquella tumba Donde descansa para siempre el general Si nunca la ves sin flor alguna Su hoja seca es que le ofrenda el vendaval De sus dorados nadie quiere recordar Que Villa duerme bajo el cielo de Chihuahua Solo las aves que gorjean sobre el parral Van a llorar sobre su tumba abandonada Solo uno fue el que han olvidado Y a su sepulcro su oración va a murmurar Amigo fiel y buen soldado Grabo en su tumba estoy presente general Presente general Francisco Villa Presente Música Canten jilgueros y sensontes sin parar Y que sus trinos se oigan en la serranía Y cuando vuelen bajo el cielo de Parral Lloren conmigo por el gran Francisco Villa Música Adiós, adiós Mis abecillas Música Yo también quiero recordarle a mi nación Música Que haya emparado Descansa Villa Música En el regazo del lugar que tanto amó Música Fui soldado de Francisco Villa De aquel hombre de fama inmortal Que aunque estuvo sentado en la silla No envidiaras la presidencial Ahora vivo allá por la orilla Recordando aquel tiempo inmortal Ay, ay, ay Ahora vivo allá por la orilla Recordando a Villa allá por Parral Música Yo fui uno de aquellos dorados Música